Nuevo atentado contra la infraestructura petrolera de Colombia. Las FARC dinamitaron cuatro tramos del holoducto Caño Limón Coveñas. Un nuevo ataque de las FARC generó una emergencia ambiental en el suroccidente del país. Forzaron a los conductores de al menos 17 camiones cargados de petróleo a abrir las válvulas de sus vehículos y derramar 750 mil litros de crudo. El combustible ya alcanzó el río Putumayo. Lo primero es que nosotros no somos una organización que haya nacido para guardar bosques. ¿Cuándo se atreverá la JEP a hablar de los crímenes ambientales de las FARC? 2.118 atentados desde 1990 han tenido nuestros ríos en Colombia. Cada daño de estos dura 30 años para recuperarse. Cerca de 40 ataques a la infraestructura petrolera en zonas protegidas por su riqueza de pausa y flor en Colombia, como es el caso en departamentos de Magdalena, la Sierra del Cocuy, entre otras regiones del país. En 2015, en el atentado contra el holoducto Caño Limón Coveñas, más de 200 mil galones de crudo fueron derramados a los ríos. Y más de 7 mil familias terminaron afectadas por la contaminación del agua. Pero a esto le dicen daños colaterales. Según la Unidad de Protección a los Recursos Naturales y al Medio Ambiente, 220 mil hectáreas de selva han sido deforestadas por los cultivos de coca de las FARC, que en el mismo proceso de la coca terminan afectando muchos ríos por el procesamiento del alcaloide con la cantidad de químicos. Una responsabilidad muy alta tenemos como país frente al pulmón del mundo. Al día de hoy, no hay ningún cabecilla de las FARC imputado por alguno de estos crímenes ambientales en Colombia. Señores de la JEP, no son daños colaterales, son crímenes ambientales que han acabado con nuestros recursos naturales.